¡Hola! Bueno chicos, estamos en la Siberia, estamos en el postitulo y vamos a mostrar lo que es una clase del Profesor Rubén. Planificación y gestión de medios, por favor, si el plan no me acompaña, hacemos... Ahí están toda la gente, están pero no lo ven. Está, está, estamos en el aire. Están pero no lo ven. Igual que el propio Rubén, que está apuntado dando clases en este momento. Ahí está el propio Rubén. ¿Cómo va a estar? ¿Está divino todo bien? Muy bien, está divino. Mientras que viene el viejo, escoltarlo, va a estar en 3, 2, 1, viejo. Ahí está ingresando. Esta es una clase del propio Rubén, que está pleno. ¡Saluda a la cámara! ¡Nico! ¡Te fuiste, Nico! ¡Te fuiste! Vamos por el pastillo, vamos por el pastillo. ¡Eti! ¡Un saludo! ¡Un saludo para los chicos de la banda es posible! ¡No se vuelven que nos están mostrando tu mejor cara! ¡Sí! ¡Bueno, mejor! ¡Ya! Ahí está. ¡Vamos a! ¡Acá lo mueve! ¡Sí! ¡Aca se va a caer! Ahí está. Ahí está. Así se va. Así se va con el... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Y fue el pastor! ¡Un renuncinador! ¡Un renuncinador! Vamos enfocando bastante las canciones. Y a la... a la entonación de... ...la entienda... Un castillo, claro... Estamos en la estalleta del centro del partido... Estamos en la edad de clase... Estaba en la estalleta del centro del partido... Hay que ir a... a la clase de él... ¡Las! No, no. Estaba en la entonación. de la Siberia, estamos en la buena guerra en la universidad de ciencias políticas el baño, el baño donde el viejo sacude la manguera el viejo sacude la manguera en este baño en pocas años es el de hombres y es el de hombres y es el que tiene chuchi y es que no tiene nada digamos vamos a pasar por el bar de Pancho ahora otro más apagado para todas las chicas que estamos en el futuro mientras debo les siga haciendo sociales hasta la semana debo les sigo y seguimos si la acaban en la normal acá me venía un segundo ahí salí ya en este lugar de Pancho ahí está Pancho uno de los fenómenos que tiene la parte de la Siberia para mandarnos a salvar un saludito Pancho ahí está Pancho vamos por acá ahora seguimos en la misma la Siberia el presupuesto la falta de presupuesto hace que no prenda la luz del patio pero bueno no es una comunicación es una cosa menor es un dato menor a esta altura seguimos avanzando hay por dónde enfocarlo también enfocá enfocá que esto en realidad esto vende esto vende lo crudo vende un citrus un aranjini todavía gente sabe un aranjini ahí está y vamos a entrar al salón de medialas este es el pasillo de todas las mañanas todos los sábados a la mañana todos los sábados a la mañana recordemos para ingresar permiso seguimos en este raíz recorriendo la Siberia a mí que vos escribí por acá no hay luz no hay luz vamos a bajar la hoja vamos a iniciar acá esto que lo escribí es un poco bueno hay que tomar la cuenta pero como nos quedó una clase a la cual yo no pude asistir las clases van a estar terminando y ya